Con el Ministro Randazzo, ¿cuál fue el tenor de esa reunión? Hemos hablado de todo porque Florencio Randazzo es un amigo, un funcionario de altísimo nivel y además una persona con relevantes ideas y tareas, así que hemos hecho un abanico de temas con él. Una reunión muy agradable. ¿Cuáles son las ferroviarias que se están desarrollando? Por supuesto, el tema principal han sido las horas ferroviarias, pero hemos hablado también de muchas otras cosas, de la política, del curso futuro de la Argentina, Florencio Randazzo es uno de los precandidatos a presidente en la Argentina y tiene muchas ideas, un gran impulso, y es un hombre con una vastísima experiencia en el Estado, en la administración y la gestión del Estado, con una enorme eficacia y con muchas ideas importantes para el futuro. Doctor, ¿se viene la paso? Sí, falta poquito, y bueno, nos estamos preparando para eso, pero seguimos trabajando con la misma fuerza en las tareas que nosotros desarrollamos todos los días. ¿Hoy va a venir Diego Bocio? Hoy va a venir Bocio, sí, la Presidenta, por lo que me informaron, le encargó, le encomendó otra actividad, tuvo que suspender, pero va a venir prontito también porque tiene que entregar jubilaciones y también subsidios a los centros de jubilaciones, que son cosas a las que habitualmente trabaja con mucha fuerza nuestro compañero Bocio. Ah, y quería venir también a inspeccionar, revisar, verificar la obra tan importante de las viviendas Procrear, que está construyendo ese programa con la intervención de la ANSES en la Avenida Argentina, en Parque San Martín. Con respecto al paro de ayer, ¿qué puede decirnos? Con respecto al paro de ayer que hubo allí de transporte. Se pierde mucha plata y se gana poco, me parece. Parece mucho más importante que los argentinos trabajemos para construir este país. Ayer fui a Buenos Aires y vi poca actividad. Además también, yo creo, en la libertad de trabajo. Ha habido mucho piquete y mucha obligación generada por los activistas para que la gente no trabajara. Son paros que, a mi criterio, no sirven para nada. ¿El municipio al menos trabajó? El municipio trabajó a pleno, nosotros trabajamos a pleno, y la gente, los municipales a quien agradezco también. Nosotros no paramos nunca. Y es por convicción que lo hace la gente. Nosotros no apretamos, ni pedimos. La gente sabe que hay que trabajar para ser una Argentina grande. Con estos paros se detiene todo, cuesta retomar el ritmo y cuestan millones y millones de pesos que se van en una actividad sin sentido. La gente sabe que 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 la